Chicos, FIFA 23 está a punto de llegar, estoy grabando esto día 23, por ahora yo te lo subo a este mismo día Estamos a 4 días de que salga FIFA 23 ya disponible para todo el mundo Ya habrá gente que lo tenga, seguro que hay gente que lo tenga y que está viciando muchísimo Pero para la gente normal, la gente de calle, quedan 4 días para que llegue FIFA 23 Y hoy vamos a hacer un repaso a la base de datos de FIFA Base de datos de los jugadores que aparecen en FIFA y que a nosotros nos servirán en el modo carrera Pues oye, porque haya jugadores con buen potencial, porque podamos ver ya que valoración estén los jugadores de los diferentes equipos Que potenciales tienen sobre todo, lo más importante de cara al modo carrera Y bueno, simplemente vamos a hacer un repaso en Show FIFA, la base de datos que yo utilizo siempre para jugar a modo carrera Y que os recomiendo a todos, link en la descripción, no me patrocino ni nada Pero es que de verdad, es que es la mejor base de datos que hay, a mi parecer, para jugar al modo carrera Vamos a hacer un repaso en Show FIFA, vamos a ver un poquito cositas interesantes Jugadores que aparecen, nuevos, otros que han desaparecido Que bueno, pues, es que tampoco están actualizadas las plantillas, ¿vale? Y jugadores que todavía no están en esta base de datos, porque las plantillas estas no son finales De hecho, Casemiro, por ejemplo, parece en Real Madrid todavía Aquí en esta primera base de datos que es del 1 de septiembre Claro, la base de datos esta que hay aquí es del 1 de septiembre El día 27 entiendo que o estaré ya preparado o habrá una actualización Cuando descarguemos el FIFA 23 para actualizar las plantillas a día de hoy, ¿no? Evidentemente Así que nada, me callo ya, vamos a ver un poquito los mejores jugadores Jugadores con mejor potencial Vamos a hacer un repasito a la plantilla de Madrid Y también un detalle interesante Se me ha ocurrido buscar jugadores que suban Que tengan la máxima progresión Vamos a ver cuáles son los jugadores que tienen el máximo de progresión En cuanto a su valoración actual y su potencial Dentro del modo carrera de FIFA 23 Así que, vamos a verlo todo Bueno, entiendo que esto así se verá bien Esta es la base de datos de SoFIFA Como veis, ya tenemos la base de datos de FIFA 23 Y nos venimos aquí a FIFA 22 Vemos que cada vez que actualizaban plantillas Pues bueno, pues aquí se actualizaba también esa base de datos Pero nosotros nos vamos a fijar ya, evidentemente En la de FIFA 23, en el momento solo tenemos esta del 1 de septiembre Que es, bueno, sin muchos traspasos hechos Es una base de datos sin terminar ¿Vale? Pero en cuanto a medias y potenciales Yo creo que eso sí está terminado Simplemente, bueno, faltan algunos jugadores Si nos fijamos aquí Los jugadores que han quitado Por ejemplo está Cavani Cavani lo han quitado Pero Cavani va a volver, ¿no? Porque ha fichado por el Valencia Y el Valencia está en el FIFA Así que, Cavani por ejemplo Ha desaparecido en esta base de datos Pero volverá Entonces, no está terminado ¿Vale? Faltan algunos jugadores Pero lo que sí Medias y potenciales En principio eso sí Son ya definitivos Porque incluso se ha presentado ya, ¿no? Por parte de eSports Así que nada, bueno Aquí ahora mismo Están los trending Los jugadores más buscados Y es que han incluido al FC Al AFC Richmond este Que por lo visto me dijiste Es que era el equipo como de una serie o algo No sé qué es este equipo No sé si será un equipo jugable dentro del juego No tengo ni idea Pero sus jugadores aparecen aquí dentro de la base de datos No tengo ni idea de este equipo Pero bueno Por aquí aparecen varios jugadores Los más buscados en este momento Los que más llaman la atención Pero a nosotros ¿Qué nos interesa? Bueno, ver los jugadores con más media Sabemos cuáles son los jugadores con más media Porque ya los ha presentado eSports Pero aquí además podemos ver los potenciales de estos jugadores ¿Vale? Por ejemplo con el MAPE 95 La verdad que la mayoría son jugadores veteranos Y no tienen gran potencial Pero el MAPE sí tiene potencial de subir un poco Allison, Kimmich, aquí lo veis Sederson también un poquito O Black Por aquí a ver si encuentro Holland 95 el potencial Luma, bueno Los mejores jugadores No tienen que ser No tienen por lo general Un gran margen de subir Porque son bastante veteranos la mayoría Pero Aquí están Los mejores jugadores Y podéis comprobar todos El potencial que tienen estos jugadores Que son los mejores del juego Pero que además algunos de ellos son jóvenes Y pueden progresar Y pueden ser de los mejores Más todavía Ser todavía mejores Dentro de los mejores Bueno Esto ya ordenado por potencial Chicos ¿Cuál es el jugador con más potencial del juego? Es Kylian MAPE con 95 Tenemos a Holland con 94 Y Pedri con 93 Son el top 3 El top 3 De jugadores con mejor potencial MAPE, Holland y Pedri Seguido Con una igualdad Ahí en el cuarto puesto Tenemos a Vinicius Foden Donnarumma Y Frenkie de Jong Y a FCO 91 Bueno aparece el jugador este del Richmond Que como digo No sé si es jugable Pero bueno Los importantes Lorean Birch Zubbellingham Dusan Blaovic Ruben Díaz K. Havert Ederson Y ya entramos aquí Por ejemplo Kevin de Rubin Tiene 91 de potencial Sí a ver Tiene 91 de potencial Pero es que tiene 31 años Y tiene ya ese 91 de media Es decir No es que tenga 91 de potencial Es que ya tiene esa media Como mínimo Bueno pues Al principio de modo carrera Va a estar así Ya veremos si Después según rendimiento Puede subir Puede bajar Como siempre Como con cualquier jugador Y lo mismo pasa Con Bezema Con Messi Con todos estos Y vamos a llegar a ver Yo creo hasta los de 90 Donde tenemos a Musial Ansu Fati Joao Félix Rafael Leao Tonali Fede Valverde Bastoni Kiesa Tomori Teo Hernández Lautaro Martínez Alessandro Arnold Maimaiñan Por aquí Alisson Kimmich Salah Marquinhos Van Dijk Neuer Cristiano Y hasta aquí Llegan los jugadores Que tienen como mínimo 90 de potencial No sé cuántos son en total Pero son bastantes Estaría interesante Ahora vamos a hacer un 11 Con los jugadores Que tienen más potencial Una formación 4 de los 3 Y vamos a ver Los jugadores Que tengan más potencial Pero bueno Aquí lo he dicho Es que podéis entrar Y poneros a ver Lo que os apetezca Podéis mirar Todos los jugadores Ya del juego Están todos aquí Ya disponibles Aquí vemos jugadores Del Madrid Del Barça Camavinga Chomini De 89 De 89 también Kunde Militao Matais Alic Musso Davies Bueno Si es que hay un montón De jugadores Martínez También con 89 De potencial Aquí podéis mirar Todo lo que queráis De estos jugadores Jóvenes De jugadores Que van a progresar Y jugadores que En cualquier modo carrera Pues Hombre No van a estar todos Pero si 2, 3 de esta lista Van a estar 2, 3 o 4 o 5 Van a estar En cualquier modo carrera Que acabéis haciendo Con un equipo top O en el que acabéis Con un equipo top O en el que empecéis Con un equipo pequeño Si acabáis con un equipo top Vais a tener jugadores de estos Porque son los mejores Y van a ser Y tienen potencial Para ser los mejores En cualquier partido Y aquí vamos a ver ahora Joyas ocultas Joyas ocultas Que son jugadores Que como mínimo Tienen un potencial 20 puntos superior A su valoración Al inicio del modo carrera Es una locura Son jugadores que En teoría Van a progresar Una barbaridad Es que Es lo que estoy hablando 20 puntos Podrían llegar A progresar Yo los he ordenado aquí Por lo máximo ¿No? Lo máximo La máxima diferencia que tienen Y vemos aquí Que son jugadores Que podrían subir Hasta 23 puntos De valoración Evidentemente Jugadores muy jóvenes 17 18 años De hecho No creo que haya Ni de 19 Son 17 y 18 Incluso Me arriesgaría A decir que hay Algunos de 16 Ahí me he tirado triple Mira pues sí que hay De 19 con 20 20 puntos de media Podrían subir estos jugadores Bueno Aquí hay un montón de jugadores Había uno por aquí Del Madrid Lo he pasado Que es Julen John Guerrero Que está Supongo que está En Real Madrid Castilla Bueno en Castilla O está en el juvenil Del Real Madrid No tengo ni idea Pero bueno Está en la cantera Del Real Madrid Creo que está Por ahí Moukoko Está Aníbal Mejbri Que lo vimos el año pasado En el modo carrera Con el Manchester United Kaiki Que lo ha fichado El Manchester City Moukoko Ahí lo tenemos Que decía Iker Bravo Que ha firmado Por el Real Madrid Castilla Bueno Pues eso Aquí hay jugadores Que van a crecer Una barbaridad Y que para iniciar Con un equipo pequeño Pues oye Pues te puedes fichar A lo mejor un jugador De estos De 62 60 de media Que tiene valor Un millón de euros Para un equipo pequeño No es una apuesta Muy difícil Y puedes fichar Este tipo de jugadores Para hacer crecer Tu club Con jugadores que Tienes garantizado Que tienen un potencial De locura Y que van a servirte Tanto deportivamente Como si después Los quieres vender En un futuro Bueno ya me estáis viendo Tampoco estoy entrando En demasiado detalle Si queréis vídeos Con más detalle Que me centre en Oye Mejores promesas De esta liga De la Premier League Mejores promesas De la liga española Que jugadores Me recomiendas Para un equipo De mitad de tabla Si queréis más vídeos Específicos Un poco más Viendo estos potenciales Viendo estos jugadores jóvenes Decídmelo Y podemos hacerlo ¿Vale? Pero simplemente Quería enseñar un poquito La base de datos Que ya está disponible Y enseñaros unos pocos De ejemplos De cómo se puede ver Aquí diferentes cosas Vamos a ver ahora Por ejemplo La plantilla de Real Madrid ¿Vale? Aquí está la plantilla De Real Madrid Al completo Se miro Lo que decía No está actualizado Todavía todo esto Pero Medias y potenciales Sí Medias y potenciales Ya sí son En principio Las que vamos a tener De forma definitiva Al menos para la primera base de datos Después es lo que he dicho A medida que avanza el juego Va actualizándose Van actualizándose las plantillas Y van actualizando Estadísticas de los jugadores Medias Potenciales Contrato Evidentemente Si hay traspasos en invierno También se cambia Es decir La base de datos Esta que estamos viendo Es la inicial Pero esto se va actualizando siempre Se va actualizando siempre Y dependiendo De cuándo inicie El modo carrera Pues su jugador Tendrá un potencial O tendrá otro Tendrá una media O tendrá otra Tendrá las estadísticas O tendrá otras Esto es así Bueno la plantilla de Madrid Pues creo que no hay mucho más Que Tampoco hay mucho Especial que ver aquí Simplemente pues es la plantilla de Madrid Y aquí te pueden meter en específico A ver todos los jugadores Que hay en la plantilla Medias Potenciales Edad Estadísticas Es que puedes verlo Puedes verlo absolutamente todo Incluso puedes ver por ejemplo Que jugadores del Castilla Del Real Madrid Castilla Que es el equipo filial del Real Madrid Van a estar este año en el juego Y por ejemplo ves que Bueno Antonio Blanco Se ha ido cedido al Cádiz Reynier se ha ido cedido a Girona Marvin se ha ido a Las Palmas Si no me equivoco Pero si va a estar Peter Federico Va a estar Rafael Obrador Que creo que ya estaba En una de las últimas bases de datos En la primera base de datos De FIFA 22 Por ejemplo Rafael Obrador no estaba Pero creo que Más adelante Si lo incluyeron Y en FIFA 23 Va a estar incluso Vemos que va a tener una foto También está por aquí Arribas Noel Julen John Fui Díaz Y estoy seguro de que faltan Más jugadores aquí Iker Bravo por ejemplo Aparece en el Bayern Pero ya es jugador de Real Madrid Así que aparecen en el Real Madrid seguro Está por ahí Vinicius Tobías Que está cedido por ese actar En el Real Madrid También en principio Debería aparecer aquí Y bueno Los cedidos que tiene el Real Madrid En ese momento Con Sergio Santos Y Ibrahim Ahí como Como ejemplos Bueno pues eso Pues mira Esto sería la plantilla de Real Madrid Te puedes meter aquí Y dices Oye pues Me gusta Me gusta Peter Federico Pero no tiene buen potencial Voy a decidir venderlo Por ejemplo O tengo aquí A Rafael Obrador Veo que tiene 82 de potencial Oye Es un crecimiento importante El que puede tener este jugador 18 puntos en media Podría subir Respecto a su media Original Pues voy a buscarle una cesión Para que Siga progresando Y Quizá tenga un hueco En la plantilla en el futuro Pues todo eso Lo puedes ver desde aquí Entrando a buscar El club específico Del Real Madrid Y así con cualquiera Esto es la base de datos Show FIFA De FIFA 23 Hemos visto algunas promesas Los jugadores con mejor potencial Plantilla de Real Madrid Jugadores Que van a crecer muchísimo O que pueden crecer muchísimo Claro Porque esto después ya depende Si fichas un jugador De estos de 60 y media No lo pones a jugar Ni un partido Pues te perderá potencial Y a lo mejor No te llega a subir A 82 o 83 Y se te queda en 75 Puede pasar Puede pasar También ya eso depende Del desarrollo Que tú le des al jugador Dentro del modo carrera Simplemente Yo creo que para acabar Vamos a hacer Me apetece Sí Un 11 con los jugadores Con mejor potencial De todo el modo carrera Pues chicos Con esta base de datos La primera de FIFA 23 Este sería el 11 Con mejor potencial Dona Numa en la portería Tiene 92 de potencial En la defensa Rubén Díaz Es el que más potencial Tiene de todos Con 91 Y después Bastoni, Marquinhos y Tomori Tienen 90 a los 3 He puesto a los 3 Porque como es una Posición compartida Pues he decidido Dejarlo así En los laterales Alessandro Arnold El que mejor potencial Al tira de la derecha Con 90 Teo Hernández El que mejor Con 90 también En la izquierda Como interiores Pedri y Frenkie de Jong Tienen 93 Pedri 92 Frenkie de Jong Joder de la media punta Tiene 92 Y arriba Vinicius 92 Mbappé 95 Holland 94 Este sería el mejor 11 Con jugadores Que ya son top mundiales De hecho Es que si pusiese a Marquinhos Por delante De Bastoni Es que Sería un 11 Brutal Bueno Ya con Bastoni Es bueno Pero con Marquinhos Sería mejor todavía Es el mejor 11 Posible Por potencial A inicios De FIFA 23 Este es el mejor Don Aruma Alessandro Arnold Rubén Díaz Bastoni Teo Hernández De Jong Pedri Foden Mbappé Vinicius Jr Y Erling Holland Chicos Con esto Nos despedimos De este vídeo Como he dicho antes Si queréis más vídeos Un vídeo de Oye las mejores promesas De la liga española Que fichajes podría hacer Con el Betis Jóvenes promesas Para Yo que sé Para llegar a competir Por un puesto En la Champions O para ganar una liga Dejadme en los comentarios Si queréis Algún vídeo más específico Sobre estas jóvenes promesas Y lo haremos Próximamente Gracias por estar aquí Nos vemos el martes FIFA 23 Muy cerquita Habrá más vídeos Este fin de semana Haré un vídeo Hablando sobre el tema Vinicius Vinicius Las amenazas a Vinicius Haré un vídeo probablemente Y nada más Vendrán más tutoriales De camino a FIFA 23 Haremos algún tutorial más De la calculadora De Show FIFA Veremos tácticas Veremos Jóvenes promesas Aparte de las que hemos visto hoy Así un poquito por encima Veremos Más contenido Más contenido de FIFA De modo carrera Preparándonos Para ese FIFA 23 Que está a puntito A puntito de llegar Chicos Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos En la próxima Chao